El plan maestro de mantenimiento municipal viene direccionado por distintos planes, actividades y proyectos, entre los cuales tenemos el plan de mantenimiento de áreas verdes, el plan de ornatos, el plan de barrido, el plan de sanamiento ambiental, el plan de taller y transporte y el plan de residuos urbanos. Para nosotros es de vital importancia que haya un equilibrio entre las instituciones y la comunidad. Por eso hacemos énfasis en el tema de la corresponsabilidad. Para poder mantener una Girardot eficiente, planificada, urbana y ecológica necesitamos prestar unos servicios de calidad. Número uno, la participación de las políticas que direccionan los planes y proyectos en nuestro municipio. Número dos, los operadores del servicio que conforman parte de las instituciones públicas como nosotros, que nos encargamos de hacer y prestar el servicio en materia de mantenimiento y recolección. Y número tres, están los usuarios, que son todas las comunidades, todas las zonas industriales, los comercios. Sin la participación de todos y poder tener un equilibrio en materia de corresponsabilidad, no podemos mantener una ciudad modelo ni una comunidad modelo.